Gracias al color y al arte, Tlajomulco comienza a tener una nueva cara alejándose cada vez más de los grafitis que algunos jóvenes plasmaron de manera indebida en diversos lugares. El presidente municipal Alberto Uribe señaló que con más de 190 murales realizados este municipio es ya un referente nacional en arte urbano, pero va por más al planear buscar el récord Guinness con el mural más grande del mundo. Me parece que recuperar estos espacios, pero además hacer arte, que es lo que están haciendo, hacer arte, juntar a todos estos jóvenes en nuestros talleres, es un asunto central y evidentemente pintar a nuestro municipio nos es muy preocupante. Ahora que recorremos las calles que veníamos para acá, vemos una intervención, vemos otra y con el nivel de calidad que vemos en la calle, me atrevo a decir que probablemente Tlajomulco está entre los municipios, si no es el número uno, debe de ser entre los primeros en cuanto a intervenciones y rescate de espacios públicos. La política pública de arte urbano en Tlajomulco consiste además de pintar los murales en la búsqueda de empresas socialmente responsables que se sumen al proyecto para implementarlo, la realización del primer concurso de arte urbano en Tlajomulco y la creación de un laboratorio de arte urbano que capacita a casi 1.700 jóvenes en todo el municipio. Con información e imágenes de Lucia Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.